Si te gusta sonreír, te gustan las joyas y te encanta tratar con los clientes, te estamos buscando. Tenemos todos muchas ganas de disfrutar, de lucir joyas y necesitamos vendedoras como tú. Para poder encontrarte, escríbenos al correo electrónico que tienes aquí debajo y nos comprometemos a evaluar todas las candidaturas que nos lleguen. Te estamos esperando.